en este vídeo vamos a ver los patrones de desbloqueo más comunes veamos aquí los tenemos más del 50 por ciento de personas utiliza una secuencia de cinco puntos como esta la mayoría utiliza letras aquí tenéis varios ejemplos de letras que se pueden poner en el patrón y que obviamente son bastante inseguras a veces también utilizan números por ejemplo un 7 un 3 el cero sería uno de los and look más común seguido por la zeta usar 8 puntos y ser random es lo más seguro así que ésta sería uno de los patrones que podrías elegir no esté exactamente pero uno que sea un poquito más complicado y difícil de ser predecible que la mayoría de la gente suele ser bastante predecible a la hora de elegir uno de estos patrones de desbloqueo del móvil lo que viene a ser equivalente a poner una contraseña del tipo 1 2 3 4 5 6 y lo que ocasiona graves vulnerabilidades para los usuarios existe una serie de estudios que dicen que tendemos a elegir patrones más extensos para aplicaciones de compras mismo modo se encontró que los hombres tienden a elegir patrones más largos y seguros que las mujeres más del 10% de los patrones seguían la forma de la letra inicial del nombre de la persona del hijo pareja o cualquier otra persona cercana como conclusión pues cuanto más complejo sea nuestro patrón mucho más seguros estaremos debemos elegir un patrón que contenga el mayor número de puntos así como no usar formas de letras figuras o números otra recomendación sería que el patrón tenga cruces o cambios de direcciones bruscas algo así como esto que te dejo en pantalla pues nada espero que te sirva y que a partir de ahora pongas patrones más complejos centros por su seguridad es